Una pregunta, ¿qué te opinas de esta nueva cámara de los nuevos talentos que salen hoy en día pero nada más duran tres meses pegados? ¿Por qué será eso? Yo si duermo, pasa que ellos se ponen a hacer cherscha, se quedan la noche entera despierto y cuando yo me levanto normal, como la gente normal a las 7 a bañarme, ellos están rendidos y no quieren que yo haga bulla. El último que se duerme, yo no sé como tú lo haces, tú tienes que meterse. Pero, o sea, yo ahora mismo estoy soltera. Sí, tú conoces algo. ¿Se puede mencionar el nombre? No sexuales, pero sí carnales. Yo decir algo tuyo, que es verdad, eso es problemático. O sea, que es de verdad que no es farándula. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás haciendo, Carlos? ¿Qué es lo que estás haciendo, Carlos? ¡Berni, Berni! Déjame ver qué es lo que es. Y me puse desde cero, desde cuando nadie lo hacía. Ah, no, tú estás loco, yo cogí la verdadera lucha, fue poniendo un iPhone 5 en un palo de escoba, amarrado con tape, en medio de una cubeta de ropa, para que se agarraren la ropa, ¿me entiendes? Cogiendo la llave del canal a 3 de la mañana para grabar y cuando entraba el jefe me encondía atrás de la cortina, amanecí ahí, la verdadera, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que, mi gente? Esto es Mueca 14, 14 TV Show. Nos encontramos aquí, fácil comercial, avenida San Vicente de Paúl. Vamos a darle para acá adentro y vamos a ver qué es lo que es con qué es lo que es. Güey, mi gente, aquí nos encontramos con DJ Skoff. ¿Cómo se siente mi líder? Me siento bien, estamos aquí, fácil comercial, tú sabes, apoyando la causa. ¿De qué se debe esta causa? ¿Por qué se realizó? ¿Y en qué va a terminar? Bueno, esto va a terminar, bueno, se está tornando un trabajo profundo, ayudar a los niños. No, no, aquí siempre hay movimiento, ¿eh? Aquí siempre hay movimiento porque ahí está Montesquieu, Ana Carolina, ahí está La Pomposa, Rulay, quién más, déjame ver. Ay, La Verne, de la mía y mío personal. Para que, para que vengan y compren y aporten, de verdad, algo bien chulo. Si la lluvia no deja, Diego va a encender esto y nada, estamos positivos. ¿Vas a formar un pequeño evento aquí de una vez? Claro que sí, vamos a poner música, vamos a poner a la gente a saltar y vamos a poner la tristeza porque es encerrado que tanto, ¿sabes? Efectivamente. Encerrado que tanto. Una pregunta, ¿qué te opinas de esta nueva cámara, de los nuevos talentos que salen hoy en día pero nada más duran tres meses pegados? ¿Por qué será eso? Bueno, lo que duran tres meses pegados es porque tienen que seguir trabajando y tú sabes que de una pegada ya comienzan a chucharse, que ya tienen dinero, que ya no tienen que estar, tú sabes, como antes, luchando, sino que tienen que entender que si tú vas a una carrera musical, tú sabes que tu carrera musical dura 20 años, 15 años. Y eso es lo que te tienes que dar, darle un norte hacia adelante y seguir tirando música, eso es lo importante. Pues efectivamente. Y mi Rey, damos a ti un millón de gracias, gracias por la oportunidad. ¿Y algún consejo que usted le pueda dar a su nuevo talento? No, a su nuevo talento que se pongan a trabajar mucho, que esto no es fácil, señores. Todo el mundo cree que porque tú rapeas, tú tiras esto, tú tiras chuita, esto, lo otro, tiene una cámara, tiene que seguir tirando contenido, que eso es lo muy importante. de contenido diario a toda hora, cada cuatro horas, cada seis horas, siempre ponerle la cosa en los ojos, en la cara para que consuman tu producto, ¿tú sabes? Esa es la vuelta, yo te lo sabe mi gente. Señores, ¿qué es lo que te hablan? Nueva Vaina DJ Skoff, todo el mundo suscribiéndose al canal nuevo Mueca 14, Mueca 14, así que señores apoyen, parte de Nueva Vaina DJ Skoff, Mueca 14. La Belny, la Belny, ¿qué hace aquí? ¡Ey! Espera, 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 que te ha amanecido y aquí nadie duerme, ¿qué es lo que? ¿Cómo que nadie duerme aquí? ¿Cómo así? ¿Y tú crees que es fácil dormir? O sea, cuando tengo una camita ahí, que aparte que está la claridad de la tienda y de todo, tú tienes que tragarse a la Montesquieu, boceando de madrugada, bloqueando, Ana Carolina, que siempre está orando, digo, esa es pomposa, y la pomposa, que puede estar lo más tranquila, verdad, o sea, cosa normalita, mi amor, se levanta peleando, de la nada, o sea, que ya es como bipolar, ya, por así decirlo, yo no sé si es porque está tranca aquí, o que es lo que, mi amor, que no duermo dos horas al día, como no voy a levantar feliz, no, ya, como, 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 mi amor, si duermo dos horas al día, como tú crees que yo puedo despertarme feliz, me acuesto a las cuatro de la mañana, a cuatro y media, a cinco, y me levanto a las siete, porque este señor, no duerme para nada, aparte, la claridad, no nos deja dormir, y ya, tenemos que acostarnos hoy otra vez a las cuatro, yo te mando, lo que pasa, yo si duermo, lo que pasa, yo si duermo, pasa que es que ellos, se ponen a hacer chercha, se quedan la noche entera despierto, y cuando yo me levanto, normal, como la gente normal, a las siete, a bañarme, ellos ya están rendidos, y no quieren que yo haga bulla, que no puedo, es el último que se duerme, yo no sé cómo tú lo haces, tú tienes que meter, pero, ¿por qué se da, por qué se da la situación en que ustedes se acuerdan tan tarde, por qué? mi amor, ¿tú crees que la gente deja dormir a uno aquí? ¿Eso es para 24 horas dándole ese cristal, toda la gente que viene aquí? la chacha, cholo, vamos a la cocinera, vamos a la cocinera, la chacha aquí, ¿todos saben que eso es un mal trabajo? hoy la vela y se levantó tarde se portó bien fue Carlos que se levantó despertando a todo el mundo pero con qué lo que era se levantó Carlos que lo despertó a todo el mundo porque Carlos es un hombre sumiso lo que pasa es que hoy como que hizo un sol extremo y el sol llegó a las camas y él se levantó con mucho calor ahora a subir el aire yo no encontraba el control y despertó a todo el mundo buscando el control hábate el control hábate el control ¿cuál es su función aquí en la Casa de Transparente? la función mi es cocinar y tratar de que ellos no se maten mentira vender electrodomésticos para la fundación que estoy representando Salvación Menas es una fundación de niños huérfanos ok ¿qué tipo de comida usted cocina cotidianamente? y que ellos no le digan que quedó mala tampoco bueno, todo depende de ellos pues sabe no, no, no ella cocina demasiado buena porque no cocina que se casan con sus mujeres o los que se han casado es como los que están casados ¿cómo así? cocina bueno su único problema es que a la cocina ella la sazona con peo entonces peo 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 Ana ¿cuántos novios o el novio que usted tiene? tengo uno la verdad y mi novio es Diana o sea que ahora mismo está soltera sí yo conocí a alguien ¿se puede mencionar el nombre? tengo un año conociendo ¿y qué tiempo debe de durar ya para tener una relación con ustedes si tiene un año conociéndose? lo que pasa es que para que la relación sea duradera y buena hay que darse un tiempo para conocerse por eso es que las relaciones no duran porque nos conocemos no nos gustamos ya nos involucramos y eso no está en caso de su tiempo ¿y si no eres un jugador? ay no sexuales pero sí carnales carnales ¿cómo es? no la primera palabra es la que vale yo te digo que verdad casi besito aquí en los cachetes cada vez que nos vemos los besitos van empezando a ver aquí después por aquí después por aquí ya están por ahí los besitos ¿y qué tiempo falta para que llegue justamente a la boca? ¿qué tiempo falta? si llevo un año un ching más verlo ahí yo tengo una preguntita para usted personalmente ¿por qué a usted lo catalogan como el más problemático en las redes sociales? ¿por qué? porque gente como Ana Carolina esa puta difamable a decir que yo digo que yo hablo que yo hablo que yo hablo que yo hablo entonces ella el que le cree a ella el que le creyó a ella porque ya de cambio esa percepción ¿verdad mi amor? la cambió ahora nos amamos entonces la gente es la gente que inventa mentira yo no sé eso es problemático porque yo decir algo tuyo que es verdad eso es problemático o sea que es de verdad que no es farándula ¿cómo? que lo que usted dice es de verdad no es farándula no porque es que si tú porque es que si tú estás en la farándula que eres youtuber yo voy a invitar una vez yo digo ay pero ese chamoquito no es fácil ese chamoquito no está o sea tú te lo buscaste porque tú estabas en la calle o sea eso no es que sea problemático es que tú eres sinvergüenza y tú te dejas y tú te dejas o sea y tú te dejas grabar o te dejas ver mi amor o sea son palabras de él lo dijo que todo lo que él dice pasa de verdad yo pensé que eso era farándula y estuviera yo preso hace muchos años y las demandas que me han hecho las pierdo yo nunca he perdido las demandas ¿por qué? ¿por qué de verdad? ah entonces pero ella dijo que se acuerda y dedica a las 4 de la mañana ¿y qué hace durmiendo la pomposa? ¿y qué hace durmiendo porque ella ella vendió la tienda entera porque yo creo que los mundos aquí son un pulpo no nos dejan clientes a mí a la puerta de verdad diablo ya le agarró la gripe y me la quedan ay qué rico oye eso oye eso se parece a ti se parece a ti mueca oye 1414 TV Show unos muchachos que están rompiendo unos muchachos que se ven bien ¿ustedes son menores? no 23 o sea no son menores se ven muy bien y entonces hay que apoyar a esos muchachos mueca como ella que es una mueca la pomposa mueca 1414 TV Show suscríbanse mi gente aquí nos hemos encontrado con una de mis principales inspiración para yo meterme a YouTube pero es que lo que está haciendo caldo hay creo que está haciendo caldo bueno Belny Belny wey muchachos besando aquí besando aquí ¿y eso? besando a ese perra no tú estás loco tú estás loco ¿cómo te voy a besar a ti? tú estás loco ¿qué es lo que? ¿muchas chonas de Enzo Lu? Carlos mi hermano ¿cómo se siente hoy? me siento con la nalga me paro con los pies y me acuesto con la espalda ay Dios mío me estaban diciendo aquí que usted me abullosa y que levanta a todo el mundo ¿eso es verdad? no yo soy el que más quiero el que más demuestra amor el que más amo el que más oficio hace el que más vende el que se levanta a las 7 de la mañana a vender licuadora totadora totadora ñamadora ñamadora treidora inversores niñera estufa aire este que está aquí vendió a las 8 de la mañana un millón de pesos eso es mentira Carlos ¿contabilidad? ¿contabilidad? búscame ¿contabilidad? ¿qué fue? Carlos tengo hambre no soy una diética de peso me lo hago parate tú Carlos mira entonces ¿qué más tenemos loco mismo? mi rey ¿cuál es su oh ¿cuál es su función aquí? en la casa de cristal motivar a la gente que se para ahí el único que come sano para motivar a la gente mira dice ¡eh! ¡vá acá güey! ¡vá acá! ¡vá acá! ¡el loco tú en vivo! si le das para adentro al psicópata te la prenden así es que motiva el loco nadie hace eso míralo ahí míralo ahí él viene ahora y yo le meto rápidamente algo que él no está pensando ni comprar ¿quiere ver? dale pa' acá 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 choy permiso por favor trae champaña y un vas para un cliente especial prínica saludo mira como el loco le mete mano psicópata usted no está comprando usted está pasando ver para comprar ¿verdad? claro normal ¿verdad? pero usted necesita algo de aquí venga a ver aquí hay freidora de aire aquí hay tostadora abaniquito licuadora pero licuadora dice 900 pesos tú estás loco ¿dónde tú ves eso? y sin el descuento del loco cuando el loco le mete el descuento y la vagina muchacho te sale hasta grado mira tostadora aquí hay de todo aire abaniquito aquí hay de todo piensa tranquilamente si hay algo una motivación dentro de ti hable con el loco no hable con la composa no hable con Carolina no hable con nadie que esa gente los precios le tienen algo velo ahí mi gente por el suelo champaña y uva para mi cliente por favor champaña y uva está loco está loco está loco está loco güey ya tú me vieron como Carlos Montequiú lo hace que no es bulto ni paquete le entra a la gente por él se fue no compró no eso piensa tú aquí no sale nadie sin comprar algo miralo como está miralo como está mirando está loco Carlos una última preguntita dímelo para yo mover los culebras dímelo yo te lo he dicho mucho hola mucho programa pero cuál fue la causa principal que le impide usted a ser youtuber la causa principal fue la pasión y motivación de expresar mi humor ante una red social que estaba dando un humor que yo no me lo encontraba tan divertido o sea que para usted no era divertido lo que usted estaba haciendo en ese momento lo que estaban haciendo los otros ok y en el país no había nadie haciéndolo entonces yo veía tigres de México de Chile y piles seguidores y piles vainas y yo pero vea acá porque yo en verdad doy más risa que esos tigres déjame ver que lo que y me puse desde cero desde cuando nadie lo hacía no había ni un vaqueo nadie por atrás ayudándole nadie pero que vaqueo Dios nada más amén Dios nada más siempre tú sabes lo que la pasó de verdad de verdura son ustedes que están cómodos ahora micrófono alámbrico micrófono de mano celular en mano tú estás loco yo cogí la verdadera lucha poniendo un iphone 5 en un palo de escoba amarrado con tape en medio de una cubeta de ropa para que se agarraren la ropa ¿entiendes? cogiendo la llave del canal a 3 de la mañana para grabar y cuando entraba el jefe me encondía atrás de la cortina amanecía ahí la verdadera ¿me entiendes? es la verdad wey no yo lo sigo de hacer pilas tiempo atrás de verdad y eso no porque aquí no hay privacidad aquí el que quiere entrar uno bañando se entra y la Verne entró ¿y qué pasó? la Verne entró yo bañándome y que entregame la espalda y que yo voy a hacer déjame entregar la espalda ay y no te entregó el frente no porque yo yo me alcanzo el frente la espalda que no me alcanzo Carlos algún consejo que usted le daría a los nuevos talentos yo me incluyo aquí tienen palabras así normalito el mensaje que ustedes han escuchado siempre confíen en ustedes confíen en su instinto animal ¿me entiende? si usted está ahora mismo con una gente lo que sea que usted no se siente cómodo ahí salga usted no tiene que esperar que esa gente lo vote salga coja su camino vuele emprende el vuelo como Paloma no que como lo voy a hacer solo después haga lo que aparece en la vaina cuando el destino ve el universo ve que usted se puso para lo suyo ahí entonces le da toda la herramienta que usted necesita para lograr lo que usted quiere vuele vuele Paloma vuele perra amén eso y así mi gente Carlos Montenquieu en la casa una sola red con el Mueca 1414 TV show una sola red una sola carne de pollo o o